Vamos con la otra nomás, vamos DJ Para los más pequeños Para nuestros hijos, nuestros sobrinos Nuestros vecinitos Para los más pequeños Para los chicos situación de calle Para las chicas situación de calle Como dice Constructores Seños de papel de reciclaje Tomar con la vez Si repleto solo el eje De la sociedad de verde Con fuego, esquipaje Bájale ese tren que tiene que pararte De diversas más que la categoría Suena para proyectos pero no solo en teoría Basofia, vela Pidado de filosofía, muerta Pidado de desiguales El alma sin perfección Cuento, cuento, cuento Su visión es mi parada Palomas oyentadas Gritos, niveles, materias que revelan la intimidad No poder tocar en realidad Es lo que lo intimida Y la primática Piñón, masticas, indiferencias Paz, un táctico Tu vida es repaginado como una táctica De él es un vagón que no sonríe Con tijera negra Pero se descapaz de chelic Del frío, los abuelos ciegos Luego es el tibú El tibú El tibú El tibú El tibú El tibú Político, campania Proyectos olvidados No requiero todo asaña Paz, con propicia Político de pico No requiero todo asaña El tibú El tibú El tibú El tibú La flujo 확인ado por el lodo Hambre, temor Y el dolor El enero El pibú El tibú Es que tiene la ilusión de tener comida en casa Es que tiene la ilusión Es que tiene la ilusión De tener para comer Es que tiene la ilusión De tener un pecho, de tener educación Es que tiene la ilusión De poder sorreír ¿Qué sería? Si la miseria no existiera Si las personas no heredarán El mismo jefe Viviendo al margen por su imagen En vez que como jefe de una sociedad Y viaja ahora mismo entre Lleno, sonríen Salen, gritan, torren y piden No piensan cuando actúan porque el hambre se lo impide Miren, los pibes invisibles Sé que estos parten un paisaje indesible Pide resistir a algún crimen Que no se piden Que no se piden Que son libres para ti Me utilicen Que en casa se piden Que sepan son tristes Que se los miren Escuchen, rímen No sirven para ti Que es un futuro que es muy crudo Y el presente puede ser Lo hace el mundo Suena duro Y su esperanza se desvanece No come, no crece Se ha nutrido Pobrece Que todo está perdido Y esperanza en este mundo No tiene ningún sentido Que el enemigo Y el enemigo indiferencia Que a los adversivos Y el sistema no ocurre Con el silencio Y alismo Pobre turismo Y abajo Contaminada Familia es malacada Como ganado Y no parece De nada Y mirada Se da miedo De nada Todo está apostado Y está hecha En la furgada Cada mañana Desayuna En la esperanza De dos avanza De tierra alcanza Llea la panza O la fechata Cada uno con la ciudad No descansa En un valle de ilusiones Y la ayuda a llorar Todos vivimos Progresamos Incomodad Camina en la calle Igual que ayer Constituyéndose Con la necesidad De crecer Para poder Para que nos hicimos crecer Con la necesidad Con la necesidad La necesidad La necesidad Son más que mis palabras Los hechos hablan Y si se han suban Las antenas No cantan más danza Muestra política del Estado Más de globalizado Pobre A rebelde Son más que mis palabras Los hechos hablan Misterias humanas Antena No cantan más danza No muestras Política del Estado Más de globalizado Pobre Yo me paro Con palabras Los hechos hablan Misterias humanas Antena No cantan más danza No muestras Más de globalizado Pobre Pobre Yo me paro Son más que mis palabras Sí Son Son más que mis palabras Sí Son 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 más que mis palabras Son La nueva ley De mercado Sí Son 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 Más que mis palabras Sí Son 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 Más que mis palabras Sí Son Son Más que mis palabras Corazón, la nueva ley, la nueva ley, la nueva ley, la nueva ley del gobierno a los gobernadores y a todos los hijos de puta que nos vayan a decir como hay que hacer las cosas, loco.